Con la llegada de la versión 3.4 han llegado muchas cosas y no solamente cambios en el gameplay, sino una de las famosas herramientas y novedades que no es otra que el entrenamiento de posiciones. ¿Y eso qué ha conllevado? Porque numerosos jugadores que tenemos un poquito no apartados sino encasillados en una posición o en un puesto concreto, ahora se convierten en auténticas bestias en otras posiciones. Y uno de ellos es el protagonista que vais a ver a continuación. Vamos a hacer varias comparativas con esa bestia que es gratis, repito, gratis con otros jugadores de un nivel supremo y te estoy hablando de impulsos, de cajas, de leyendas de 150 tiradas, de monedas, de meterle dinero. Vamos a comparar a ese jugador gratis con este tipo de jugadores. Por ejemplo, aquí tenemos a un Rijkaard, medio centro defensivo, protector ambidiestro, que fijaos qué números tiene. Y tú ves estos números y dices, pero ¿en serio este jugador gratis está a niveles próximos, más o menos, iguales, mejores, ahí, ahí, que este Rijkaard de una caja de 150 jugadores con monedas, con dinero, con impulso? Pues lo vais a ver a continuación porque la respuesta es sí. Fijaos qué auténtica bestia. Este Rijkaard lo tenemos con, lo estáis viendo con compromiso defensivo 99, actitud defensiva 96, entrada 94, velocidad 84, estamina lo que es resistencia en 90, contacto físico 86, es ambidiestro, tiene interceptador, tiene bloqueador, espíritu de lucha, una auténtica barbaridad. También en esta misma mesa, donde se sienta a comer Rijkaard, podemos sentar a Vieira. ¿Y en serio ese jugador que tú estás diciendo aquí, que nos vas a mostrar, está al nivel de esta gente? Aquí trae a Vieira, 93 en actitud defensiva, 97 de compromiso defensivo, 99 en entrada, 99 de agresividad, que es lo que menos me gusta, ya sé que a mí no me gusta que tengan mucha agresividad. Los horas y más de corte defensivo por el tema de las faltitas tontas, las faltitas automáticas, los penaltis tontitos automáticos. Pero bueno, velocidad 80, resistencia 92, contacto físico 87, interceptador, curiosamente en este caso no tiene bloqueador. No sé si esto es un fallo de Fútbol Hub, que este Vieira no tenga bloqueador, me parece extraño, pero bueno. Pues sí, se sienta en la mesa, y no solo eso, sino que para mí me gustan más las stats de ese que las de este Vieira, por ejemplo. ¿Vale? Pero vamos a continuar. Gilberto Silva, no puede ser que se siente en la misma mesa que Gilberto Silva. No me lo creo. Pues sí, por varios motivos. Sabes que no solo lo importante son las stats, sino que también hay otra cosa muy importante que, por ejemplo, puede ser la predicción de pierna mala, las habilidades. Aquí tenemos a un Gilberto Silva, evidentemente, MCD protector, con unas habilidades tremendas. Fijaos, actitud defensiva 99, compromiso 99, entrada 97 y agresividad 91. Este, por ejemplo, me gusta bastante más sus stats de MCD o sus stats defensivas que las de Vieira, porque está top 99 en compromiso, en actitud y 97 de entrada y 91 de agresividad, que me parece mejor 91 que 99 para mí. Para los jugadores, así de corte, defensivos por las razones que os he dicho anteriormente. Velocidad 80, contacto físico 86 y resistencia 91. Caso Gilberto Silva, el sí tiene interrestador, tiene bloqueador y sabéis que también tiene superhacer y apertura de lucha. Y una que es muy importante ahora, que es entrada deslizante, que es importantísimo. Presión de pierna mala, atención, cuidado, normal, ¿vale? Continuamos con el siguiente. Makelele, es una auténtica bestia parda. Es un jugador que es más pequeñito, ¿vale? No es un jugador, ha sido un cordillaz de un 80 o más de un 80, sino es un jugador bastante pequeñito. Un 74, digamos que es un poquito más distinto a lo que hemos estado viendo anteriormente con los demás ejemplos. Pero aquí tenemos a un Mr. 99, incluso Mr. 100 en algunas casas. Lamentablemente, en agresividad es el caso, pero bueno, es un Mr. 99 como hemos visto con el Tomiyasu que ha salido de la caja del arsenal. Pero bueno, vemos una auténtica bestia. 99 en toda la defensa. Y además, tiene bastante resistencia. Mucho contacto físico, velocidad. En cuanto a las habilidades, pues él tiene interrestador, pero no tiene bloqueador. Por ejemplo, que habría que ponérselo. Pero entonces, también puede comer o sentarse en la misma mesa que este Makelele. Hombre, este Makelele ya estaba hablando de otra dimensión en cuanto... Porque está muy roto en cuanto a sus stats, ¿vale? Pero sí, 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 para mí se puede sentar en la misma mesa. Otro ejemplo. Pues tenemos a Ambrosini. Otra bestia de MSTD. Aunque aquí hay una cosa que a mí no me gusta nada. O sea, la precisión de pierna mala es bastante lamentable. La pierna mala de Ambrosini para MSTD a mí no me gusta, ¿vale? Es muy, muy, muy diestro en este caso. Precisión de pierna mala, cero. Esto es baja, es baja, ¿vale? Bueno, en cuanto a stats, fijaos. 95 de activo ofensiva, 99 de compromiso, 96 de entrada y 95 de agresividad. Que ya va siendo una agresividad mejor que la de 99. 95. Es rapidito, tiene buen contacto físico y muchísima resistencia. Quizás el punto más negativo que tiene es la pierna mala. La precisión de pierna mala, ¿vale? En cuanto a habilidades está muy bien porque tiene su interrestador, bloqueador y tal. Ahora bien, vamos ya al nombre del que nos ocupa este vídeo. ¿Quién es ese jugador gratis que desde el jueves pasado de la 3.4, desde que se le pueden poner posiciones a los jugadores, se puede sentar en la misma mesa que estos muñecos que acabamos de ver? Pues ese señorito se llama Costa Curta. Efectivamente, entrenado para la posición de medio centro defensivo, como estáis viendo aquí, que se le puede entrenar. Pues se queda como una auténtica bestia perfecta. Fijaos. Actitud defensiva 98, compromiso 99, entrada 96 y agresividad perfecta para un MCD. 90. Además, ¡ambidiestro! ¿Por qué hay muy poquitos ambidiestros top en el juego? En el puesto de MCD. Porque están rotísimos. Como por ejemplo, el Raichard Impulso, que es ambidiestro. ¿Por qué hay poquitos? Porque están, repito, rotísimos. Sobre todo si lo utilizas como único MCD. O sea, en formación de, por ejemplo, la mía, en formación de donde solamente usas un MCD y nadie al lado, solamente él en todo el centro de MCD, ahí es donde mejor te van a funcionar los ambidiestros para sacar con predicción, tanto para la izquierda como para la derecha, a ambos flancos. Fijaos. Rápido, 80 de velocidad, resistencia 90, contacto físico 85 y en los valores de defensa, perfectísimo. En cuanto a habilidades, tiene interceptador, tiene bloqueador, tiene espíritu de lucha, tiene entrada deslizante, la que le habría que poner es superioridad aérea. Y ya está. Pues efectivamente, Costa Curta es la bestia parda gratis. Efectivamente gratis con la recompensa de los penaltis, que me imagino que lo tendréis ya. Si no lo tenéis, pues, os saldrá tarde o temprano con lo de los penaltis. Pero es completamente gratis y es un jugador que podría estar tranquilamente en una caja de 150 jugadores de los mejores medios centros defensivos del juego. De los mejores, repito, medios centros defensivos del juego. Aquí lo tenéis. Costa Curta, completamente gratis. Una auténtica bestia. Por nada más, gente. Cualquier cosita en los comentarios. ¡Hasta la próxima!